¡Suscríbete al canal! Sí, bueno, nuevamente bienvenidos acá a un nuevo Desde el Museo, estamos acá junto a mi compañera María José, mi nombre es Matías, somos parte del equipo de Mediación y Educación, tenemos una edición bastante especial, hay que decirlo, por eso quisimos partir acá afuera. No se oye, dicen, ¿está escuchándose? Perdón Mati, que te interrumpa. No nos oímos. Entonces, no sé cuál es tu arroba, pero sube el volumen, porque sí se escucha. Oye, estamos aquí unidos en la gloria y en la muerte, y le decía recién a los chiquillos que puede ser simbólico este comienzo y esta unión. Está bueno el comienzo, en verdad, sí. De gloria y de muerte, ojalá que nos volvamos a ver luego, pero sí, estamos a la espera. Estamos a la espera. Sí, tenemos súper invitados. Hola José, hola, aquí Marcela, saluda. Tenemos súper invitados. Súper, súper invitados. Tenemos a nuestros compañeros, colegas y contraparte de un museo hermano. El museo hermanísimo, que es el Museo Histórico Nacional, que, bueno, no es primera vez que hacemos cosas con ellos, pero en particular nos convoca una exposición, ¿no es cierto? Sí, ahí viene. Ya la hemos revisado. Hola, ¿cómo están chiquillos? ¿Cómo están chiquillos? ¿Cómo están? Hola chiquillos. ¿Qué te lo hizo? Oigan chiquillos, de pronto aprovechamos, si se quieren presentar ustedes. Sí, claro. Sí. Cuéntenos quiénes son. Ya los anunciamos como parte del equipo de... No me confundo, ustedes son Área de Educación, Mediación y Ciudadanía del Museo Histórico Nacional. Bueno, nos vamos a presentar, venimos caminando acá desde el Museo Histórico, desde Plaza de Armas. Hola, mi nombre es Pablo, soy profesor del Área Educativa del Museo Histórico Nacional y justamente trabajamos conjunto aquí, también se va a presentar. Hola, yo me llamo Marcela Torre, veníamos con Pablo. Diez minutos, solamente diez minutos nos demoramos desde la Plaza de Armas, acá al Villasarte, a trabajar con nuestros queridos compañeros del Área de Educación. Sí, un poco agregar que nosotros del Área de Educación somos cuatro personas más una jefatura, que es Fernanda Venega, que llegó hace poquito a estar con nosotros. También está Grace y Mauricio, también son parte del equipo. Ellos se quedaron atendiendo los colegios que vienen ahora también, al igual que ustedes residen. Acabamos de terminar una visita y nos vinimos al envío para conectar con todas las personas. Nosotros también atendimos colegios en la mañana, así que esa es la dinámica que tenemos en nuestra área educativa, de los museos, al igual que los otros colegas también de los museos nacionales, de los museos más pequeños. Pero precisamente estamos abocados a trabajar para la gente, para las comunidades, que es justamente la idea también de esta actividad, ¿cierto? Por supuesto. ¿Hay un desperfecto técnico? No, no, voy a hacer un pequeño, José, permiso Pablo. Pero bueno, queda un poquitito, hay que decirle a todos los colegios que nos quedan dos meses, porque después salen de vacaciones, los museos están abiertos, bienvenidos a todos los museos nacionales y a todos los museos, salgan a, en esta buena temporada, en los últimos momentos de clases. Hoy el día nos tocó, pero impecable. Maravilloso. Sí, está Feña Venegas mandando saludos. Y aprovechando esto de los museos nacionales, nos falta, ¿no es cierto?, el Museo Nacional de Historia Natural, pero destacar sobre todo que son museos públicos, que son gratuitos, que nos pertenecen a todos y todas en esta sociedad, ¿no es cierto?, así que la invitación no solo es a conectarse, sino que a venir, ojalá. Los días ya están acompañando mucho más con la familia, los fines de semana, pueden venir hasta acá sin ningún problema, ya estamos sin mascarilla, así que, nada, es cosa de venir. ¿Se quita el metro, tal vez, agregar? El metro, por lo menos en el caso de nosotros, el mismo barrio. No, no es cierto. Por eso. Línea 5. Metro de César, Metro Plaza de Armas. Así. Y después el Quinta Normal, ayudemos a los compañeros de otro lado. El Quinta Normal, estamos todos súper conectados. Línea 5 es la nuestra. Línea 5, la línea de los museos. Nacionales. La ruta del museo nacional, bien. Sí, sí, genial. Oye, ¿les parece entrar o no? Entramos, sí, para mostrar que en realidad estamos cerca, que los chiquillos venían llegando. ¿Cómo es el trayecto, más o menos, caminando ahí, saliendo del museo? Tenemos varias opciones, por monjitas, o tomar también Santo Domingo, pero ahí lo ideal más cerca del parquecito. Así que, vámonos más. Ya. ¿Nos paramos al lado de Laura? Sí, yo creo, porque después volvemos para acá. Ya. Pues aquí se hablamos después. Sí, aquí, pero aquí estamos bien. Yo no sé si les pasa a ustedes en el histórico, pero acá en Bellas Artes, el martes reciben mucha gente. ¿Martes? En general, sí, como el lunes está cerrado, siempre tenemos reservadas. Se genera como más expectativas, quizás. Exactamente. Nosotros también atendemos, generalmente, en la mañana, por lo menos tres colegios, a veces cuatro, dependiendo igual de, pero octubre y noviembre, para los profes que están viendo, son meses súper, súper ocupados, tenemos muchas reservas, así que si quedan algunos cupos por ahí, aprovechen de hacerlo ahora. Eso, es cierto. Porque diciembre, obviamente, ya se acaba la jornada. Haciendo con tiempo, sí, nos ha costado bastante acomodar algunos grupos, porque hay poca disponibilidad, lamentablemente, hay alta demanda, ¿sí? Que eso es bueno para nosotros. Sí, pero lo bueno es que también pueden venir sin nosotros. Y eso es importante, eso es súper importante. Con visitas mediadas o sin visitas mediadas, los museos siempre están abiertos para todo el mundo, y lo mejor, a ustedes deben pasarles lo mismo, Regiones está presente. No solamente Santiago, Regiones llega siempre. La Ligua llegó hace poquito y vuelve de nuevo. Entonces, eso, bueno, la gente está viajando. De hartos lugares, de Chile. Oigan, chiquillos, ya estamos acá al interior del hall, bueno, esto es un punto de partida, siempre quisimos hacer el gesto de estar afuera como para conectar con la ciudad, que es algo súper importante, el parque forestal también. Y estamos ya en el día de lo que vamos a proponer hoy día. Lo vamos a ver más adelante. Nosotros le debemos, ¿no es cierto?, este comienzo precisamente al artista que vamos a revisar, Laura Rodic, ya lo hemos comentado en otros envíos. Y particularmente hoy día nos vamos a convocar en los últimos dos, ¿no es cierto?, anteriores, desde el museo que han sido en el Museo de Anatomía, junto al doctor Cárdenas, ¿no es cierto? Sí, súper bien. Como comentaste, sí, tanto allá como acá. Y hoy día vamos a hacer algo distinto, ¿no? Vamos a abordar derechamente, bueno, las áreas educativas de estos dos museos. Sabemos ya, quienes han visto los dos anteriores de materia humana, materia humana es una co-curatoría, podríamos decir, entre estas dos instituciones, el Bellas Artes por un lado y el Museo Histórico, para decir, hay parte de la colección del histórico aquí presente, que vamos a analizar en detalle también con los chicos, pero en este caso más como desde el punto de vista de como recursos del aprendizaje, podríamos decir, ¿no es cierto?, un recurso pedagógico, en este caso contexto no formal de la educación, y vamos a ir abordando también algo que es lo importante, diría yo, que se quiebra, ¿no?, post-pandemia, podríamos decir, de toda esta virtualidad a estar aquí presencialmente, ¿no? Esta idea de la corporalidad que se aborda a través de la curatoría, pero también en el caso de nosotros como experiencia educativa, de tener a estos grupos humanos también junto con nosotros, que obviamente es toda una apertura, diría yo, muy distinta a la del colegio, a lo escolar, de estar en un espacio que es considerado, ¿no es cierto?, por los profesores y profesoras como un recurso del aprendizaje, finalmente. Sí, finalmente, con lo que dice Matías, precisamente nosotros como área también trabajamos con las colecciones, justamente agregar que esta exposición es una co-curatoría entre ambos museos, nosotros como área educativa también hemos hecho dos cosas también, un conjunto, trabajos virtuales, también presenciales, y esta instancia siempre hay que seguir haciéndola, porque también, bueno, un público objetivo de nosotros siempre van a ser los estudiantes, pero también el público general. Obviamente que hay gente que no está tan metido en el ambiente de los museos y quizás de manera un poquito más coloquial podríamos hablar, ciertos elementos, ciertas invisibilizaciones que hay a veces en algunas colecciones, en algunas curatorías, y por eso es importante nosotros como área educativa del Museo Histórico también, generalmente, siempre buscamos ese dato histórico relevante que quizás no está en la muestra, pero sí es importante analizar el contexto en el cual obras, pinturas o personas son representadas en los museos. Así que, vamos nomás, démosle... ¿Sí? Solo, sí, hacer un alcance, justamente lo que están hablando ustedes de la experiencia de venir al museo, importante tanto en el caso del histórico como en el de acá, va a ser la arquitectura, no sé si de repente alguien estaba pidiendo que muestraamos un poco la cúpula, así que por eso quería hacer como un poco la mención, porque es distinto estar acá en el espacio, en el museo, que todas las actividades virtuales que nosotros podamos realizar, incluida esta, por ejemplo. Sí, y justo al respecto, nosotros en la mañana hicimos una visita guiada, siglo XX, y precisamente hay una imagen del Museo de Bellas Artes en su época del centenario de Chile. Uy, de pronto podríamos tocar un poquito eso, porque, bueno, obviamente nosotros nos cruzamos, a veces la gente a mí me pregunta si soy profe de historia, obviamente no lo soy, entonces ahí como que hay muchos datos históricos que ayudan a entender el de Bellas Artes y quizás muchos datos artísticos que ayudan a comprender el histórico, ¿no es cierto? Sí. Entonces, Estefan, ahora justo estaban las chiquillas que yo atendí recién, quieren hacer un paneo, saludar para allá, mira. Ah, sí, chiquillas. Ahora sí, ahora sí, chiquillas. Hablando de los estudiantes, la de estudiante. Sí, ahí están, ahí están. Oye, recordemos también que está cerca el día del profe, de la profe de la profesora. Es bien, es para todos, para todo Chile. Creo que es un bonito gisto también saludarles ya en esta conmemoración. Ojalá que les regaloneen allá la institución y sus estudiantes también. Y nuestra institución también podría... Yo también lo regaloneo. Estamos dando un aviso a nuestra jefatura. Porque somos no formales, pero somos profesores, seguimos siendo, así que... Eso. Oye, y quería un poco retomar la idea del centenario, quizás, ¿no? Que es una fecha fundante para nosotros, por lo menos en términos del edificio. Para el histórico de 1911. Claro, ¿no es cierto? También todo lo que está ocurriendo en ese contexto de 1910, 1911, principio siglo XX, el primer centenario, no solo se crean edificios como este, sino que hay ciertos cambios que están ocurriendo en la sociedad, también en la ciudad, podríamos decir. Sí, totalmente. O sea, estamos hablando de una época del centenario donde vivimos, una vela de poc, ¿cómo se llama? Gracias a la explotación salitrera. Pero obviamente que hay sectores sociales que no se van a haber beneficiado, ¿cierto? Estamos hablando principalmente de los sectores populares, trabajadores. Y por eso es que el contexto del centenario es importante. Se inaugura este espacio, este palacio. El parque forestal, que lo tenemos acá al frente, también es de la época. El Museo Histórico, 1911, se inaugura oficialmente. Por lo tanto, estamos viviendo una época de muchos cambios, muchos movimientos, pero también hay un sector social postergado. Y que, bueno, vamos a poder verlo también dentro de... Es justamente lo que vamos a tratar de visibilizar hoy día, ¿no? Como estas instituciones, que son instituciones que legitiman, articulan un discurso oficial, ¿no es cierto?, de quienes somos como sociedad. Pero también hay cierto silencio, como ustedes... Me gusta el concepto que ustedes tratan, de cierto silencio. Silencio histórico, claro. Claro, porque nosotros en el Museo Histórico Nacional, como en este momento tiene un discurso, una narrativa muy colonialista, muy conservadora, nosotros en el equipo siempre vamos con una historia paralela, que en el fondo vamos escarbando las historias que no existen en los libros de historia y nosotros las vamos contando, porque la historia la hacemos todos. Todos, todas, los grandes, los chicos, los ricos, los pobres, gordos, flacos... No sé, todo el mundo lo hace. Entonces tenemos que visibilizar y eso es lo que tratamos, que nuestros estudiantes se den cuenta que todos somos sujetos históricos de este país. Me gustaría enganchar eso justamente con un comentario que están haciendo acá, Rolando, dice, están moviendo las piezas, que yo creo que se refería un poco a lo que estábamos viendo allá, los canteros que están en proceso de restauración todavía, pero sí, las piezas se mueven, las piezas... Sí, si podéis mostrarlo así como de pasadita, por favor. Yo creo que las piezas se mueven, las piezas justamente visitan otros lugares, justamente como las del histórico. Se reinterpretan. Exactamente, creo que al final mover las piezas no solamente consiste en como desplazarlas físicamente, o físicamente como dices tú, sino que también justamente como dice la Marcela súper bien, se trata como de cuestionarlas permanentemente también, y como la historia oficial que estos museos nacionales están narrando y están contando. Ajá, sí, sí, es muy importante agregar algo al respecto también. Nosotros mismos, nuestros palacios también son lugares históricos, por ejemplo, en el Museo Histórico Nacional se hizo una excavación, por ejemplo, para hablar del Imperio Inca, la presencia incaica, que finalmente dentro del museo, esa presencia casi no existe, y por eso es tan importante a veces tomar estos temas, saber de que cuando llegan los españoles a conquistar ciertos lugares había gente viviendo, no solamente los pibunches que habitaban en el territorio, sino que luego llega un imperio como el Imperio Inca, que también tuvo presencia, que es parte de nuestro lenguaje, incluso palabras que utilizamos en el presente, vienen también de ese legado, por lo tanto es súper bueno ir hablando de eso de manera educativa, también ir conociendo ciertos momentos de la historia, quizás no son tan conversados. Hay que revisar, ¿no es cierto?, hay que reinterpretar muchas veces. Reinterpretar, sí. De hecho, ¿sabes qué? Quería agarrarnos un poquito de lo que estamos conversando, que creo que el ejercicio como fundante de habernos juntado, en este caso como áreas educativas, es que nosotros también como equipos, ¿no es cierto?, como profesionales en este sentido de los museos, no necesariamente, digamos, como que repetimos lo que se plantea en una curatoría, ¿no es cierto?, sino que justamente podríamos decir que más que facilitadores, somos problematizadores de estas cosas, ¿no?, como para que el público justamente se lleve preguntas, reflexiones, miradas críticas también respecto a estos discursos oficiales, que muchas veces, digamos, son necesarias, ¿no es cierto?, para ir entendiéndonos como sociedad, ¿no?, ya sobre todo cuando estamos hablando de instituciones que son tan longevas, que a veces se quedan muy instalados ciertos discursos, y la gente viene con una preconcepción muy instalada, a veces producto mismo de la escuela, ¿no es cierto?, que va de alguna manera interiorizando... El currículum a veces también juega un currículum fundamental... Exacto, lo rico igual de espacios no formales, ¿no?, como que nos podemos mover con cierta libertad respecto a eso... Con mucha libertad, con bastante libertad, porque tú haces una apertura al conocimiento de los niños para que ellos aprendan a cuestionar. Quizás en el aula están sentados en una silla sin moverse, y están concentrados solamente en una idea. En cambio el museo, yo siempre digo que es un aula en movimiento, son miles de distractores que además los hacen reflexionar sobre épocas pasadas y que en el fondo nos tienen que proyectar hacia el futuro. Ellos tienen que ser conscientes, cada persona, ciudadano, de lo que se está viviendo. Y eso es la idea de nosotros, por lo menos en el Museo Histórico. Por supuesto, acá también. También, súper. Somos más el problema que la solución. Exacto, yo creo que vamos más por ahí. Oye, entre vos a la exposición. Vamos a la exposición. Vamos a ingresar por un sector... No, el sector oficial. No, el sector oficial. Ya, vamos a partir cuestionando cosas. Vamos a estar por atrás. Por el final de esto, yo creo. Claro. ¿Podríamos decir? ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar viendo... Galvarino. Galvarino. Ah, Galvarino. Galvarino. Ya que estamos hablando de historia, de historia local, este cruce entre el proceso de conquista... Sí, aquí no. Marce, si quieres... No, 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 por favor. Sí, no hay problema. No hay problema. No hay problema. Perfecto. Bueno, Galvarino, bueno, ya estamos dentro de la sala. Ustedes ya seguramente han visto quienes nos siguen en los otros envíos que hemos hecho. Vamos a volver a ver, en la misma exposición, ¿no es cierto?, materia humana. Hay una reflexión curatorial, tanto de Jimena Gallardo, ¿no es cierto?, como de Pablo Norato, en el caso, ¿no es cierto?, del histórico, del Bellas Artes, de invitarnos a pensar esta experiencia física de la corporalidad. Y se han escogido algunas obras, algunas piezas. Nosotros, acá, ¿no es cierto?, respetando esta lógica que hablamos de, bueno, las lecturas propias que nosotros podemos hacer, como equipos educativos dentro del museo, quisimos escoger esta pieza, que si bien se habló, se mostró quizá un poquito, no se profundizó demasiado. Claro. Pero aquí tenemos la representación, en este caso, a través de escultura en mármol, José Miguel Blanco, un artista que, de hecho, además de artista, fue fundador del mismo Museo Nacional de Bellas Artes y, obviamente, uno de los próceres, podríamos decir, ¿no?, pioneros dentro de la escena escultórica también, que eso es muy interesante. Sin embargo, nos propone esta figura histórica, ¿no?, Galvarino, que está a la altura de Lautaro, ¿no es cierto?, de Gopolicán, y aquí representa una escena que es bastante cruenta, ¿no?, podríamos decir. Estamos dentro del contexto de cuerpos transgredidos, ¿no es cierto?, y, bueno, no sé, Pablo, si quieres hablar con Marce de, como del aspecto histórico. Vamos a agregar algo como del aspecto histórico de, justamente, esta figura de Galvarino. Yo hablaba con la Marce, así como ustedes tienen a Laura Rodin, que también es parte importante de la fundación, ¿cierto?, o sea, de la área educativa. Aquí nosotros tenemos el ejercicio, bueno, aparte, aprovecho de decir, una investigación que hicimos justo a la Marce, un FIVE, ¿cierto?, donde justamente vimos algunas cosas del Museo Histórico, del área educativa, y, precisamente, una figura importante de Gualterio Millar. Gualterio Millar, clásico, ¿cierto?, que es la historia de Chile, ¿cierto?, y es un libro ilustrado. Y, precisamente, en alguna de sus páginas también tiene presencia de esculturas como esta. Él las dibujaba, las ilustraba, y, precisamente, ¿por qué es tan importante a Gualterio Millar? Porque él, aunque no era oficialmente parte del área educativa del museo, sí, va a ser uno de los primeros, ¿cierto?, personas en hacerse cargo de las visitas educativas, va a ser la primera persona a través de su mismo trabajo, que es dibujar, ¿cierto?, e ilustrar. Él también va a ir enseñando la historia, acercándola a los niños y a los estudiantes de manera más lúdica. Por eso yo le hablo de las ilustraciones que tenía, ¿cierto?, que justamente representan un poco esta historia clásica. Es una historia clásica que todos conocemos, pero, finalmente, está siendo representada. Y aquí, Galvarino, también va a ser representado a través de la ilustración de Gualterio Millar. Y, como les digo, es una persona para el área educativa, muy importante también, aunque nunca fue oficialmente jefe del área, pero sí se encargó de realizar las primeras visitas educativas, en un contexto cuando el museo no estaba en el Palacio de la Real Audiencia, estaba aquí en el archivo. Por lo tanto, tenemos ahí esta información. Y también, para hablar de la figura de Galvarino, históricamente, tiene que ver un poco con la guerra de Arauco, ¿cierto?, una guerra que confronta precisamente a españoles con mapuches, en donde quizás esta misma figura de Galvarino uno la observa y uno podría creer que viene de Roma o viene de una parte europea. Y quizás esa es la forma que trabajaba este escultor José Emil Blanco. Yo también conozco otra obra que creo que está en el Museo Jiguiniano de Talca, de Villa Arte, que ha, por ejemplo, Bartolomé de las Casas, que está amamantando de una mujer indígena. También está hablando del cuerpo, de cómo era expresada su cuerpo a través de la escultura. Así que es una figura relevante que tiene que ver con el contexto de la guerra de Arauco y que justamente su cuerpo, ¿cierto?, va a ser mutilado. Aquí, no sé si se observa bien, bueno, se conoce la historia un poco de Galvarino, que se van a cortar las manos, un poco una forma que tenían los españoles para amedrentar, para que los pueblos originarios, los mapuches, ¿cierto?, sintieran miedo un poco de estos invasores que llegaron, obviamente, en este contexto. Así que, no sé si Marcia, ¿qué quieres decir algo? Sí, pero hay que pensar que estamos en una época de contexto de guerra, porque de esta guerra vamos a pasar a otra guerra. Y en esta guerra, que va a durar 300 años, que lamentablemente todavía hay cosas sin terminar con el pueblo mapuche, sabemos que murió en Lagunilla en 1557, y le van a cortar la mano como pudieron haber asesinado a cualquiera. En el fondo, es cruenta, es una ocupación al territorio donde a la gente se les mata. Y hablando de, siguiendo un poco sobre Walterio Millar, en esa época, cuando él hacía las visitas mediadas, lo logramos saber por la investigación, todavía no existía el Departamento Educativo en el Museo Histórico Nacional. Ellos son las otras personas, los otros profesionales que salían y atendían al público. Y el libro de Historia de Chile, Walterio Millar, tiene como 30 ediciones. Es decir, todos nos decimos con el Walterio Millar. No como hoy día que hay mucha cantidad, hay muchos autores, muchos historiadores. Y el dibujo de las manos cortadas de Galvarino era lo que uno siempre, por lo menos a mi edad, veía. Walterio Millar realmente era el que enseñaba la historia de Chile y era funcionario del Museo Histórico Nacional. Me gustaría hacer un alcance, además, aprovechando que tú cuentas esa historia, Marce, el día de hoy, que es 12 de octubre, y que estábamos hablando justamente de cómo... Perdón, ¿qué dije yo? 12. Mañana, mañana. Pero mañana 12. Pero mañana 12. ¿Qué se llama hoy? 11. Mañana 12. Bueno, hoy día es 11, mañana es 12. En fin. Bueno, pero sí tiene que ver con la efeméride, lo habíamos conversado también. Sí, no es casualidad. Claro, tú que estabas mencionando, Marce, cómo uno había aprendido ciertas cosas. Yo me acuerdo cuando chica que este día o esta conmemoración era el Día de la Raza. Actualmente, no tengo idea cómo se llama. Encuentro de un mundo, ya no es tampoco, creo, no sé. Exactamente. Es el último que yo también supe. Ocupación, podría ser, no sé, porque hay muchos nombres que se le van dando... Mucho eufemismo ahí detrás de esas figuras, ¿no? Claro, eso fue. Más allá de la fecha, gracias a la corrección. Más allá de la fecha, cuando uno empieza a pensar en estas cosas, habla tal vez de cosas muy lejanas, pero que hasta el día de hoy siguen siendo vistas en la sociedad actual con, no sé, el racismo, xenofobia u otros problemas sociales que están presentes. Mira, basta solo lo que pasó ayer, que hubo disturbios con la marcha. Eso está hablando de que hay algo que todavía no ha sanado o todavía no se ha visto bien cuál es el verdadero camino. O son muchas las interpretaciones, porque estamos en historia, no hay una verdad absoluta. Hay muchas interpretaciones, entonces hay que ver hacia dónde vamos. Sí, un poco para ir cerrando de eso, justamente nosotros en nuestra labor, más hablando del presente, bueno, tuvo un proceso constitucional donde se habló mucho del tema indígena, de la plurinacionalidad. Nosotros justamente estamos encargados de educar al respecto, porque lamentablemente muchas veces la gente se informa, ¿cierto?, con la tele o con las noticias que a veces salen, y es súper importante saber que temas, conceptos como la plurinacionalidad que estaba en este proceso constitucional, es algo que existe en Chile desde incluso la llegada, o sea, del proceso de independencia, O'Higgins ya convivía con el pueblo mapuche, o sea, sabía mapudungú, él incluso lo incluyó, lo incluyó en la primera bandera que tiene Chile. Entonces estamos hablando de contextos que a veces es súper importante saber la historia de nuestro pasado como país para también comprender los problemas del presente. En este caso el tema de la Araucanía, es un tema que está en el presente, pero tiene que ver con cosas que sucedieron en el pasado. No vamos a profundizar más en eso, pero sí es importante nosotros, nuestra labor como educadores, es también cuestionar y también hablar de manera crítica respecto a eso. Oye, Pablo, a propósito de eso mismo, quería un poco hacer como el alcance histórico también, ¿no? En este caso la obra, si bien representa a un personaje de Guerra de Arauco, que entiendo en 1541, por ahí, ¿no? La obra en sí es de 1873. Es la ocupación del territorio. Por supuesto, entonces hay cierta conexión, que no es casualidad, ¿no? De cómo en el arte, en este caso bastante académico, que era un poco lo que tú mencionabas, que la verdad que por mucho que sea un homenaje, uno pueda asumir de parte de José Miguel Blanco a las figuras galvarinos, la hace dentro de esta lógica del canon de belleza europeo, que termina siendo más bien como una suerte de Hércules que un mapuche propiamente tal. Sin embargo, sí interesante entender o como descubrir de esto cómo el contexto histórico en el cual el artista hace la obra determina el tema de la obra, me da la sensación, ¿no? Porque las figuras de pueblos originarios, como del pueblo mapuche, por ejemplo, no son muchas dentro de la colección y cuando aparecen, aparecen como con esta suerte de blanqueamiento, como una suerte de occidentalización de las figuras, del cuerpo, ya que estamos en una exposición que aborda justamente el cuerpo. Desde ahí, no sé, me gustaría hacer algunos, no sé, invitar al menos a la reflexión de cómo el contexto histórico incide, pero también cómo en este caso la colonización misma, ¿no? Va en términos, por ejemplo, colonización más bien cultural, va como permeando la expresión artística, ¿no? Igualmente, o sea, por ejemplo, nosotros tenemos en el museo la captura de Caupulicán, bueno, ahora no está porque han habido unos cambios, pero precisamente ahí también aparece un Caupulicán fornido, ¿cierto? Obviamente que era la forma como ellos relataban las crónicas del pueblo mapuche, pero también sale la mujer de Caupulicán, ¿cierto? Sale con los pechos al aire, y un poco la forma bárbara que ellos veían de los pueblos originarios con la civilización, en este caso, en los españoles. O sea, hay mucho ahí que profundizar, hay mucho que discutir, pero obviamente hay miradas europeístas más colonizantes que tienen que ver con ese proceso, y por eso nosotros como área educativa también siempre estamos buscando esa crítica, buscando, y no es por hacer el problema porque sí, porque son cosas que existen. Bueno, de eso Blanco era alguien que también se buscaba hartos problemas, él mismo era como un desplazado, por decirlo así, o un personaje curioso dentro de la elite de la academia y de las bellas artes en Chile. O sea, él provenía de una clase muy baja, o sea, no como era el común de los artistas de la época, así que creo que puede ir por ahí también que se haya preocupado de estos temas. Es muy probado. O sea, ya ocupado. Sí, porque además, ya como dijiste tú en la fecha que se hizo, que a finales del siglo XIX, en esta época y a lo largo del siglo XX nos enseñaron a todos en el colegio que esto fue la pacificación de la caucanía. Entonces hasta ese término... Y que de pacificación, no tuvo nada. De nada. Entonces, y a quién estaban pacificando, es decir, también es todo súper contradictorio. Entonces, qué importante lo que comentaron ustedes de Blanco, porque no está, en el fondo, a pesar que lo hizo Blanco, lo hizo Europeo, en el fondo está relevando a los personajes que estaban perdidos en la historia. Creo que no es nada inocente que lo haya hecho él en la época que lo hizo. Exactamente. Sin embargo, quiero aprovechar eso mismo para ver cómo artistas más contemporáneos o más de nuestra época, justamente tratan o trabajan temas tan antiguos como... Es que eso es parecido, ¿no? También el tema de la guerra, lo que estaban comentando ustedes, de cómo estos conflictos que uno aprende en el colegio y lo aprende de cierta manera, el arte puede ponerlo en crisis. Creo que esta obra ahí nos va a hablar un poco de eso. Sí, bueno, yo aquí me animo a pensar que al final la curatoría nos propone como una suerte de instalación, hablando como de lenguaje artístico, que pone el diálogo, parte de la colección de ustedes, ¿no es cierto? Veo que aquí tenemos un material que vamos a compartir. Ah, eso, tenemos que mostrarlo. Por favor. Y esta otra obra, ¿no es cierto? Son las fotografías. Claro, los cuerpos de la guerra. Esto es toda una exhibición, ¿no es cierto? Recientemente... Sí, fue una exhibición y además se dio a conocer, se mostró al público, el álbum fotográfico. El trabajo de investigación. Claro, y ese álbum fotográfico existen dos en Chile, uno lo tiene el Museo Histórico Nacional y el otro lo tiene los militares, que habla fotografías de época que se le tomaron a la gente que regresó, a los veteranos de guerra. Y tiene un contexto, ¿cierto? Sí, en un contexto absolutamente. En el fondo, ¿por qué la fotografía? Porque a las personas que eran veteranas les tomaban la fotografía porque tenían que ponerle las prótesis o las hóstesis. Ajá, aprendí eso con el doctor Cárdenas. Sí, lo aprendimos con el doctor Cárdenas. Y además eso significaba pensión de vejez. Ya. En el fondo... O sea, el Estado se estaba de alguna manera haciendo cargo. Vamos a ver. Ahí no sé. Ahí voy a comentar algo de eso, por favor. Chiquillos, estábamos mostrando ahora la imagen con el texto abajo. Ah, perfecto, sí, súper bien. Para ir viendo algunas de las... Sí, precisamente tiene que ver con este álbum que hablaba Marcela, que es un álbum, el original, que es uno grandote que está... Sí, 30 por 40 que tiene el museo. Y ahí nosotros lo que destacamos a través de estas fotografías justamente, bueno, y las esculturas que están hechas de muy buena forma, se nota, nosotros también estamos destacando ciertas cosas. Por ejemplo, aquí la imagen, esta escultura, es un niño, es un niño, es Fidel Luna. Es Fidel Luna. Claro, es un niño que fue soldado, ¿cierto? Que también fue mutilado, como ustedes se dan cuenta. Sí. Y precisamente aquí también abre un tema muy importante que es la participación de niños, de niños en la guerra. Si estamos hablando primero de la guerra de Arauzco, estamos hablando luego de la guerra del Salitre o del Pacífico, los niños jugaron un rol importante. En el sentido de que muchos de ellos ya a los 10, 12 años ya estaban, eran unos pequeños adultos y ya estaban preparados para ir a la guerra. Lamentablemente muchos de ellos terminan mutilados, por ejemplo, este niño. Nos está hablando entonces de cómo eran las guerras, ¿cierto? No solamente son personas, sino que involucran familias completas. La mutilación de esta gente, como decía Marcela, tiene que ver con fines médicos. Pero precisamente todas estas imágenes nos están hablando de crear una guerra, no solamente ganar y ganar para, ¿cierto?, para Chile, ¿cierto?, dejar una condecoración, sino que también tiene problemas que son a la posterioridad. De hecho, tengo una cita acá que me gustaría leer. Sí, lee la cita. Una cita que tiene que ver precisamente con esto. Porque habla de los soldados, como tú hablas, de la pensión de vejez. Lamentablemente no todos accedieron a esta pensión de vejez. De hecho, muchos de ellos van a terminar sin dinero, algunos de ellos casi abandonados, muchos de ellos mutilados, como ustedes pueden observar en la imagen. Y, por ejemplo, este es de un ex soldado hace el año 1900, que lo cita Donoso y Coyo Millán. Dice, cuando vemos por nuestros campos, por nuestras ciudades y aún en tierra extranjera a tantos soldados, a tantas clases y a tantos oficiales vivir en la miseria, arrastrar el carro de la indigencia, sacudir el polvo de las necesidades, carecer de trabajo y tener que dar alimento al estómago, uno se siente avergonzado y humillado. O sea, estamos hablando que el año 1900 muchos de estos soldados quedaron a la deriva. A pesar de que el Estado de Chile les permitió pensión, a muchos sí les llegó la pensión, pero hay un buen número de personas, incluyendo menores de edad, que finalmente terminaron desprotegidos, sin el Estado que los apoyara. Y eso uno está hablando que precisamente las guerras generalmente tienen un fin. En este caso, la guerra al salir es un fin netamente económico, en donde los beneficiados van a ser el Estado, pero también los empresarios. Pero nuevamente los que quedan postergados son las mismas personas de siempre. Esa es como la idea que tiene que ver con esta cita. Sí, y viendo el perfil, el perfil de los soldados, los que fueron, en el caso de Fidel Luna, él era zapatero. Eran zapateros, panaderos, agricultores, era gente del pueblo. Sin preparación militar. Sin preparación, porque hace unos pocos años habían eliminado una gran cantidad de personas del ejército. Entonces llegó la guerra y no tenían la cantidad suficiente de soldados. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a llamar a todas partes para que la gente se incorporara a la guerra. Y llegan los niños también. ¿Y eso de manera voluntaria o más de esfuerzo? Al principio era voluntaria, porque todo el mundo quería ir a la guerra, porque les prometieron después pensión y esas cosas. Pero después cuando se dieron cuenta que la cosa no era tan bonita como se contaba, tuvieron que salir a buscarlo. Y la gente se arrancaba, sí, tal cual, se arrancaba. Pero los iban a buscar, porque necesitaban soldados. Y también, tenemos aquí los hombres, pero también tenemos a las mujeres que fueron siguiendo a sus hijos, a sus adolescentes, a sus hijos. Los siguieron después de la guerra y también fueron soldados. Pero en el caso de la fotografía, para ver la cosa, la fotografía, les tomaban la foto porque iba a ver el porcentaje de renta que iban a tener, cosa que no siempre llegó. Porque decía, por ejemplo, él era zapatero, le faltaba una pierna, entonces no era mucha la pensión que iba a tener porque las manos las tenía libres. Ah, esa era la lógica. Esa era la lógica. Entonces, por eso existe ese álbum. Por el médico que les tomó la fotografía, que era para el Estado, para que sirviera de base para ver cuáles iban a ser las futuras pensiones. Cosa que, como dice Pablo, no siempre ocurrió. No, y además, la cita que tú acabas de leer es aproximadamente 20 años después de terminar la guerra. O sea, hay un periodo largo de tiempo en que esta gente tiene que haber estado a la espera, sobreviviendo como se pudo también, por supuesto. Creo que es súper interesante. Mira, acá alguien dice, algún día expondré en el museo, y después dice, increíble el registro que están mostrando, así que también cariños ahí a los comentarios. Qué bueno, qué bueno. Y por otro lado, quería hacer más hincapié en lo que tú comentabas, Marcela, sobre cómo no existía tal vez la adolescencia como etapa de la vida, sino que uno pasaba inmediatamente de la niñez, pasaba el pantalón corto al pantalón largo los hombres, y pasaba la adultez al tiro y tenían que ya, o a los 14 años, estar haciendo los oficios, trabajando justamente, y si no, yendo a la guerra en este contexto de guerra que ocurrió hacia fines del siglo XIX. Hay que pensar que no todos los niños iban al colegio, la mayor parte de la población no iba al colegio. Los niños tenían que salir a trabajar, y eso ocurre hasta hoy día, en el siglo XXI. A pesar que la ley lo prohíbe, tenemos un margen oscuro, una cifra escondida de aproximadamente 200.000 niños que trabajan, niños y adolescentes. Entonces, hoy día, Chile, estoy hablando de Chile. Entonces, estamos viendo que una problemática que antes se veía absolutamente abierta, los niños no iban al colegio, porque además no existía la obligación de que los niños fueran al colegio, no estaba la ley que exigía que el papá mandara a los niños. Entonces, si el niño iba al colegio, era menos recurso económico para la casa, porque estamos hablando de pobreza. Y lo que hemos comentado es que en esta época, según los datos, siempre fue mayor cantidad de hombres al colegio que de niñitas. El único año que están las mujeres, estamos hablando de 30.000 niños, 25 mujeres, estamos hablando de 50.000 niños aproximadamente, que van a las escuelas públicas. ¿Hacia 1870? 1870, justo el año de la guerra es cuando las mujeres están un poquito más altas que los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres fueron a la guerra, tuvieron que ocuparse de las cosas del padre, porque si el padre fue a la guerra, como come la familia. Entonces, estamos hablando de... Entonces, hay una recepción escolar producto de la guerra. Pero también quiero ser muy insistente en que estos hombres que van a la guerra y que no van al colegio son niños. Niños, absolutamente niños, porque los niños entraban a los 12 años, podían ser los trompetistas, los que daban la marcha. A propósito, miren, cámara mía, sí. Yo no sé si esto es casualidad, imagino que no, que la obra que nos pasamos un poquito, que es la que está allá, que es precisamente El tambor en descanso, también obra de José Miguel Blanco. Sí, dale nomás. Obra de José Miguel Blanco, un bronce. De hecho, la anécdota es que es una de las primeras obras del museo, precisamente porque José Miguel Blanco es fundador del museo, y él retrata, vamos, pañamos. Ah, mira. Él retrata a este tamborilero, básicamente, ya que estamos tocando este tema. Y es de la guerra del Pacífico, del salitre. Claro que sí. Absolutamente. Y de hecho, según cuentan algunas fuentes, el modelo habría sido su propio hijo, el hijo de José Miguel Blanco. Bueno, pero un poco para demostrar lo que tú nos comentaste, de qué manera ingresaban al ejército en esta guerra, niños, ¿no?, dentro de las bandas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las labores que cumplían? Las labores que cumplían. Claro, entiendo que a los 12, 14 años, no más. 12, 14 años. Podían entrar a tocar, en el fondo, como tocar el tambor o la corneta. Eso sí lo podían hacer. Pero ya más, a los 14 años, ya estaban igual dentro del ejército. Como soldados. Como soldados. O sea, aquí estamos hablando de una ausencia total, el concepto de derechos de la infancia. No. Claro, o adolescencia, porque pasaba directo de la niñez a la adultez, y eso pasa también nosotros en la guerra, por ejemplo, en la misma época en el carbón, por ejemplo. La gente que trabajaba en la mina de carbón, 10, 12 años, bueno, los que vieron la película, leyeron el libro Subterra, se van a dar cuenta que era real. Los niños trabajaban, eran mini adultos, ya desde los 10, 12 años, y eso significaba que, obviamente, que perdían toda esa inocencia de la niñez que debiesen haber tenido siempre. Oye, chiquillos, me acordé también a propósito de esto mismo, ¿no?, como de posguerra, ¿no es cierto?, este esfuerzo, digamos, del Estado de un poco compensar. Ayer, si no me equivoco, fue el Día Internacional de la Salud Mental. Me imagino, no solo, porque una cosa es lo físico, ¿no?, pero también hay un tema, hay un trauma, ¿no es cierto?, que va más allá de lo físico, del cuerpo, de la mutilación, que, obviamente, estoy asumiendo esto, pero no creo estar tan equivocado. O sea, no hubo mucha ayuda en ese aspecto, seguramente. No, yo creo que, no tengo la información, pero te hablo del presente. O todas estas infancias que luego pasan a ser adultos, efectivamente, y con una carga de trauma, me imagino, lo menor. Pero llegando al siglo XXI, han dicho todas las instituciones que ven la cosa de los niños, sobre todo la Defensoría de la Niñez, que hay un endeve del Estado hacia los problemas mentales de los niños. Claro. Porque el auge no llega a los niños. Ah, es de los adultos. Adultos. Sí. Sí, es interesante. Esándolo críticamente, siempre salen cosas. Sí, van saliendo cosas que estamos en el dedo con la infancia. Con la infancia. Niño, niña, niña adolescente. vamos. Aquí dijimos, vamos a hacer una vista rápida. Entonces, vamos a la rotonda. Claro. Vamos a salir un poco de la guerra del Pacífico. Ajá. O es justamente el tema como... Claro, de los cuerpos mutilados de la guerra. No, no hablamos, aprovechamos, ¿no es cierto?, ya que nos cambiamos un poquito de sector. Sí, nos cambiamos. La serie... Perdona, el Pablo y el Amar, el Seba Riffo. Ah, es un artista, es un artista. Un artista súper bueno. Sí. Le mandamos saludos. Artista visual, sí. Que bueno, saludos también de vuelta. Oye, José, no es que me quedó, creo que quedó pendiente que por una cuestión de justicia, hablar de Luis Montes, que en realidad es el creador de la serie Ornamentos, que son las esculturas, para que no se entienda que esas son piezas ya artísticas, artes contemporáneas, de hecho, las piezas, si no me equivoco, son del 2014. Así que hay un diálogo entre arte contemporáneo, en este caso, este artista, escultor, Luis Montes, con el archivo de lo que estábamos discutiendo recién. Sí, pero también hacer el alcance, que así como habíamos hablado de Galvarino y Blanco, que era contemporáneo, más o menos, o sea, no era contemporáneo, pero trabajaba más cerca de la época del conflicto, ¿cierto? Acá Luis Montes hace un salto también al siglo XIX, a la guerra del Pacífico, para trabajar con este archivo que ustedes ya comentaron y que mostraron que había también este material, No mucho nuevo. Que se hizo también la curatoria. Es súper interesante el trabajo de Luis Montes. Sí, la curatoria de la Carla Francesquini. Ah, tenemos que ir a nuestra compañera. Le mandamos un saludo. Bueno, eso nos regalamos. Oigan, ¿en serio? Sí, eso nos regalamos. Para el educativo, ya, súper bien. Oigan, muchas gracias. Ya, pues estamos acá. Sí, denle la palabra. Yo me voy a terminar de hablar de Luis Montes para decir que él es un artista que también le interesa mucho el tema de los monumentos y cómo también las obras de arte que están en el espacio público recuerdan y conmemoran a alguien. Así que creo que es interesante también tomar de esa vista esta obra que acabamos de ver que también hace un homenaje a estos soldados que justamente no son el que uno recuerda de la guerra del Pacífico o el que conoció. Claro, el héroe clásico, sino que están con los cuerpos justamente que tiene que ver esta exposición de cómo los cuerpos se mutilan, ¿cierto? por diferentes cosas y ahora este nuevo salón cuerpos transgredidos ¿entendría? Sí, transgredidos y corregidos. ¿Eso es importante también? De hecho aquí en esta rotondita tenemos objetos más vinculados a la corrección por decirlo así. Ah, claro. Partiendo en este caso por el, bueno, hemos hablado en otras oportunidades del corset, ¿no es cierto? El corrector de orejas, los zapatitos chinos, ¿no es cierto? O de loto, y así, el taco aguja, etcétera. No sé acá, chiquillos, ya que es su colección si quisieran comentar algo, ¿es algo que ustedes utilizan de repente como recurso? ¿Es algo que se ha exhibido allá en el mismo museo? Es que, en el caso de los correctores de orejas, eso no ha estado nunca en exhibición. Bueno, vamos a aprovechar, lo decimos ahora, en diciembre se inaugura una gran exposición de vestuario, de la colección del museo. se viene, se viene. tenemos una colección muy importante sobre los 4.000 objetos entre vestuario y accesorio. Textiles, claro. Textiles, y va a estar toda la temporada de verano, así que, tanto invitados de diciembre en adelante. En el caso de, hablemos de eso, en el caso, nosotros mostramos los vestuarios, lo que pasa es que el discurso del museo es un discurso más bien masculino. Sí, se han ido incorporando algunos elementos de mujeres, por ejemplo, han puesto vestidos en el siglo XIX, donde se usaban los corsés, entonces uno tiene que trabajar todo el análisis, uno analiza de cómo era la vida, porque el corsé y el vestuario, ese vestuario en específico, está representando al sector de la élite. Entonces, uno siempre tiene que ir más allá de cómo se vestían los otros, las otras, que en el fondo los sectores mayoritarios del pueblo, de Chile, que se vestían en forma muy sencilla. Y nosotros hablamos de cómo era la vida de las mujeres de la élite y las cosas que usaban para embellecerse. Sí, y claro, un poco agregando de eso y en parte importante un poco de la colección del museo, que precisamente tenemos muchos objetos de vestuario, de textiles, pero lamentablemente la gran mayoría de estos textiles o vestuarios representan a un sector social como el élite y tiene que ir principalmente porque la gente de los otros sectores no tenían la práctica de guardar quizás ese objeto, de conservarlo, cuidarlo, para que estén en el presente. Por eso también es importante que el museo en algunas exposiciones también, a pesar de que no tenga el elemento sin nombre, también esa gente que no está representada a través del vestuario pero sí existía. Eso es lo que siempre insistimos nosotros, que existía gente que quizás no está visibilizada, pero lo tenemos que visibilizar nosotros también. Sí, y está visibilizado ¿cómo? Por ejemplo, al mostrar un vestido, ¿quién hizo el vestido? Porque la señora en el irno lo hizo, hizo la costurera, lo hizo la modista. Entonces nosotros siempre vamos hacia ¿quién lo hizo? Y ahí aparece el pueblo, la trabajadora, el oficio para hablar de todas las otras. Exacto. Tenemos el vestido elegante, pero a través de ello vamos hacia el otro mundo. ¿Quién trabajó ese vestido? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo fabricó? Entonces también ahí uno va buscando esa gente que no aparece, pero finalmente son parte también de ese contexto histórico. Así que, por supuesto. Hablando de quién hizo y justamente la modista y estos oficios, tal vez podemos empezar a hablar también de la formación de las mujeres dentro de la historia de Chile y cómo han podido acceder a ciertos niveles o instituciones educacionales, tal vez. Claro. Bueno, aprovechando para contextualizar al menos con nosotros, importante lo que mencionó Pablo al comienzo de este contexto de Centenario, el Palacio de Bellas Artes, que no es solo el museo. No sé si lo hemos trabajado en los últimos en vivo, pero aprovechar de aclarar, está el museo, que es el museo, que dicho sea de paso fue creado para que sea museo, no es la casa de alguien con mucha plata que pasó a ser museo, sino que fue creado como espacio exhibitivo acá al museo que hasta el día a día lo es, pero el Museo de Arte Contemporáneo originalmente era la academia y allí también había presencia femenina y también obviamente sufrieron ciertas discriminaciones por ser mujeres dentro de la academia, dentro de las cuales la más determinante, diría yo, es que no se les permitía observar modelos vivos. Uno cuando estudia arte, tiene la clase de dibujo y observa un cuerpo humano, hablando de figuras humanas, pero a las mujeres se les prohibía esto. Sin embargo, sí están muy representadas en... Casi sobre representadas, podríamos decir. Y en este sentido uno puede comprender que todas estas representaciones, en su gran mayoría, son visiones masculinas de esa belleza femenina. Y además de un tipo de mujeres, uno que viene del Museo Histórico, las mujeres que vemos acá son todas mujeres blancas, bellas. Por supuesto. El estereotipo de la época. Está eso muy instalado y que es justamente lo que va a replicar esta academia de belleza arte, esta idea del canon de belleza, que es obviamente algo muy arraigado a esta concepción del cuerpo vinculado a la cultura europea. Perdón, Pablo. No, no, justamente lo que quería decir eso, el cuerpo en plenitud, finalmente lo que quiere decir esto y cuál sería el cuerpo en plenitud, principalmente, claro, el cuerpo esbelto, una estética que se nota, ¿cierto? Pero lo importante es que están presentes las mujeres. Nosotros del lado del Museo Histórico también trabajamos en esta época y aquí justamente podemos hablar de la importancia de ciertos hitos históricos que tienen que ver con las mujeres. Sí, justamente iba a comentarles que ustedes tienen dentro del discurso también o dentro de las problemáticas cómo accede finalmente la mujer a la educación y ahí ustedes tienen harto que decir porque podemos hablar de este decreto famoso donde ustedes también han desarrollado mucho trabajo, investigación, así que tal vez podríamos ya mostrar la imagen de hecho del decreto Amunategui. De 1877, sí. El decreto de hecho está en exhibición, ¿no? ¿O estaba, estuvo? No, no, no. No, no está el decreto del documento. Es que todo lo que es papel es muy documento. Sí, muestran facsiles. Pero está el facsiles, ya, sí. Pero tenemos una sala de educación porque ahí en el fondo tenemos que hablar de la formación de las escuelas normales para mujeres en 1854 porque 10 años antes fue solamente para varones. Entonces, después se abre el paso hacia las mujeres profesoras básicas que vendrían siendo hoy día. Y por supuesto que tenemos que hablar de Luis Adía. Ella es... Sí, y antes de hablar de Luis Adía solamente hacer un alcance histórico que tiene que ver que antes del decreto Amunategui también surge la ley de instrucción primaria que va a ser muy importante en el sentido de que va a dar educación a sectores que no tenían acceso. Acuérdense que antes el Estado no se hacía cargo de la educación pero justamente en el contexto de mediados del siglo XIX van a traer gente de afuera, van a llegar a las escuelas normalistas, que su nombre lo dice, la norma, lo más importante, ¿cierto? es que se aprende por las buenas, por las malas, también están los castigos físicos, estamos hablando de los cuerpos también, había niños que recibían castigos. ¿Cómo se enseñaba? ¿Cómo se enseñaba precisamente? Y tiene que ver también cómo esta ley de instrucción primaria va a llevar a que mucha gente que no tenía acceso a la educación lo tenga. Entonces, tenemos la ley de instrucción primaria que es de qué fecha, ¿no? Es 1840, 30 y tal, me acuerdo exactamente la fecha. Pero 30 y 40, sí, mediados del siglo XIX. Perfecto. Solamente porque estamos mostrando ahora la imagen del decreto Amunategui que es de 1877 y me gustaría leer textual porque dice decreto, se declara que las mujeres deben ser admitidas a rendir exámenes, bla, 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 en fin, y firma Miguel Luis Amunategui. O sea, es una cuestión que es un decreto muy claro donde efectivamente se deja el mandato que las mujeres pueden acceder a las instituciones educacionales, ¿no? Sí, y eso que tuvo harto rechazo de la gente que tenía que firmar y fue en un momento así justo que estaba solamente el ministro porque los otros estaban de vacaciones firmó y ahí tenemos a las mujeres en la universidad. O sea, fue más bien como una gestión digamos de él, ¿no? Así como que... De él y de grupos porque no son... Sí, porque siempre hubo grupos incluso en esa época ya estaban pidiendo que las mujeres votaran y habían diputados y senadores que están en los discursos. Estaban gestando ya toda esa transformación. Esa transformación ya viene. Solo va a seguir en el hilo entonces, tenemos instrucción primaria, decreto Amunategui y tal vez ahora sí podríamos mencionar un poquito más sobre una de las precursoras también de el estudiantado femenino en las universidades como fue Eloisa Díaz. Sí, Eloisa Díaz. Lo importante es que ella ingresó a la escuela de medicina, es la primera médico en Sudamérica, en Latinoamérica. Ella... y ella tuvo que estudiar de esa manera con el rechazo a sus compañeros y estudiaba detrás de un biombo y ella logró titularse. Después va a venir Néstima Peri y también la doctora Quesada. Entonces ellas dan el paso sabiendo todo lo que significa ir contra los otros que están desfavorablemente en la idea de que las mujeres estudien. Ellas luchan y permanecen. Y eso en el fondo va abriendo una compuerta, es como una bisagra. Las mujeres van ingresando de a poco. Sí, me gustaría hacer un alcance al respecto que tiene que ver también con que antes de que las mujeres tuviesen este decreto ya que desde el Estado dijeron si pueden estudiar, qué era lo que... Bueno, si iban al colegio qué estudiaba el hombre, estudiaban aritmética, literatura. En cambio a las mujeres, ¿qué es lo que se les enseñaba en el colegio? Economía doméstica, ¿cierto? Cómo coser, cocinar, llevar a los niños. Y eso se les enseñaba al principio en la escuela de las mujeres. Como que ellas no estaban aptas para tener otras materias que se... Alegándolas al ámbito doméstico. a leer a todo el espacio público, todo eso. Entonces, ahí cómo van cambiando de a poquito y el ejemplo que da la Marce de Eloisa Díaz, un ejemplo que en esa época había sido un esfuerzo muy grande de ella. A pesar de las burlas, a pesar de los problemas que le ponen los hombres para estudiar, ella finalmente logra sacar su carrera, se titula como la primera médico. Así que es muy destacable el labor que hizo ella. Y abre esta puerta para las otras mujeres. Muchas gracias, Eloisa Díaz, de hecho. Que me gustaría pasar a otra mujer, que también deberíamos agradecerle, que tú comentabas que ya había, hacia fines del siglo XIX, algún movimiento o algunas personas que se manifestaban para que las mujeres pudieran tener voto. Pero no es sino hasta que surge el MEMS, tal vez. No, 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 mucho más. No, mira, la primera vez que una mujer, es la Duraliza Silva, en San Felipe, ella fue a inscribirse en los registros electorales. ¿En qué año estamos hablando? En 1874. Antes de que las mujeres llegaran a salir del decreto de Amunatelle. Ella fue a inscribirse porque dice, la Constitución dice que todos los chilenos tienen derecho a voto. Pero no dice si hombre o mujer. Y aprovechó eso. Entonces ahí se dieron cuenta los hombres de que había un problema, un resquicio, hay un vacío legal y no la dejaron votar y cambiaron rápidamente eso que las mujeres no podían votar. ¿Se votaron ahí? Sí, casi. Solo hombres. Solo hombres, hombres masculinos, así todo eso. Pero no las dejaron votar. Pero ya estamos viendo que hay mujeres como Duraliza Silva, que era una señora de provincia, que fue a inscribirse que le interesaba. Porque ya hay movimiento. Y ya a principios del siglo XX, piensa que solamente llegó Belén de Zárraga, que era una española feminista que anduvo en el norte agrupando gente, mujeres, la cosa... Que conoció a Luis Emilio Recabal. Trabajó con la mujer de él, que era la Teresa Flores, organizó grupos. Tenemos también la sanción porque rompía el estereotipo femenino la Teresa Williams. Sí. Es muy famosa esa poeta porque rompió los esquemas, es censural, encierran en un convento porque era de la elite y ya se arrancó con la ayuda de su amigo Vicente Huidobro, pero alcanzó a escribir tres libros. Entonces, vemos mujeres aisladas, pero ya se van organizando. Hasta que, claro, surge ya la figura, por ejemplo, de Ana Cafarena. Sí, pero ellas son como del 30 en adelante, del siglo XX. Pero antes las mujeres ya son también elegidas a alcaldesas y regidoras. Y eso son por agrupaciones de mujeres. Tenían revistas, tenían periódicos, tenían sociedades de lectura. Entonces, ellas sí salen con el voto en el 35 también. Sí, y un poco agregarlo del MEMS, que después ya, después de todo este trabajo que hacen muchas mujeres, el MEMS va a lograr y hacerlo de manera más formal a través de la creación de este movimiento de emancipación de las mujeres de Chile. Y aquí también juega un rol importante, por ejemplo, el presidente Pedro Aguirre Cerda. Pedro Aguirre Cerda fue uno de los pocos presidentes que le dio el apoyo a las mujeres. Él era amigo de Gabriela Mistral, por ejemplo, también. Y él siempre tuvo esa idea de que las mujeres pudieran votar. Lamentablemente, él no pudo terminar su mandato porque fallece antes de tuberculosis. Pero, claro, va a pasar mucho agua bajo el río, ¿cierto? Y donde las mujeres, gracias a esta organización con Elena Cafarena y otras mujeres, van a finalmente lograr ciertos triunfos, ciertas cosas que puedan hacer, que ya puedan ser partícipes completamente y votar finalmente recién años 52 para elegir presidente. Senadores y diputados. Claro. Me gustaría igual que fuéramos a ver la obra de Laura Rodríguez. Sí, por supuesto. Para que hablemos más del MEMS y la participación de ella, ¿puedo mostrarles la imagen de Elena Cafarena que la habíamos mencionado hace un ratito? Sí, bueno, usted, en todo este proceso que estamos haciendo como retrospectiva de los movimientos de pro-emancipación de las mujeres de Chile, tú mencionaste también la figura, ¿no es cierto?, de las escuelas normales, donde ya se mencionó Gabriela Mistral, pero también está dentro de esa figura nuestra Laura Rodríguez, que comentábamos, es para nosotros como nuestra pionera, nuestra fundadora de las áreas educativas como educadora no solo, digamos, en escuelas normales, sino que también en contextos rurales, ¿no?, y otra, obviamente, también desde el arte. Acá, de hecho, queríamos mostrarles, aprovechando además de ver la figura de Elena Cafarena y de el movimiento de pro-emancipación de las mujeres de Chile. Sí, estamos ahí viendo las imágenes donde Elena Cafarena justamente está haciendo ahí uso de la palabra. Es la exposición, tenemos también la, digamos, la expresión artística de Laura que evidentemente va a cuestionar también lo que ya estuvimos conversando, que justamente esta mirada canónica, ¿no?, academicista de la representación de la figura humana que ya veíamos que responde mucho a estos deseos masculinos de la idealización de estos cuerpos muy europeos y aquí ella nos propone algo totalmente distinto, ¿no?, una figura humana mucho más latinoamericana, mucho menos, podríamos decir, como femenina, por decirlo de alguna manera, ¿no?, en esta cosa como de la fragilidad que se representa en todas las otras pinturas tan clásicas y, bueno, se vincula también políticamente, ¿no?, porque ella participa en el mundo. Es una mujer cualquiera, eso es. Nos está mostrando, nos rompe, está mostrando a la mujer que podría ser cualquiera. Exacto. De hecho, en la misma línea, ¿no?, ella siendo educadora, no sé, esto rural también, hay un tema ahí con el trabajo, podríamos decir, trabajo y estos cuerpos que no responden a esa norma, finalmente, ¿no? Y eso es muy interesante. Y lo otro es que, bueno, esta es su faceta quizás más artística, dentro de todo, dentro de un circuito artístico, pero también ella participa activamente desde una, digamos, del activismo, ¿no? Tal vez es el momento de mostrarle las pichas. Sí, eso mismo estaba pensando. que te ha inspirado precisamente. Justamente, y comentar que estamos uniendo ahora entonces los dos mundos, ¿no? Claro. Un poco lo que veníamos hablando y recogiendo esta línea del tiempo de cómo habían ingresado tal vez las mujeres a la educación, acceder al derecho a educarse, después cómo efectivamente las escuelas normalistas tienen un puerto muy importante de profesoras, de profesoras normalistas, donde justamente está también Laura Rodich y ella no solamente es profesora, profesora rural, como ella misma se ha autodenominado, sino que también es parte de este movimiento pro-emancipación femenina que ha sido relevantísimo dentro de la historia de las mujeres en Chile. Sí, claro. Marce, no sé si quieres decir algo al respecto. La Marce está como pensando en la historia que está como ordenando su idea. Sí, te ordenó mi idea porque yo te diría otra pregunta después. Habla de... O sea, lo que habíamos comentado adelante, justamente que el momento de la pro-emancipación de las mujeres de Chile, como les comentaba, tuvo que pelear mucho, o sea, dar una ardua lucha en todos los niveles políticos. Acordémonos que muchas de las personas que componían esta agrupación era gente que era de estas capas medias que estaban recién saliendo, funcionarias públicas, profesoras, ¿cierto? Algunos que estaban recién teniendo sus profesiones y es importante cómo entran y en un contexto en donde también el primer gobierno de Alessandro y el cambio de constitución, ¿cierto? Ya estamos entrando en un periodo donde la historia del país, ¿cierto? va cambiando. Nueva constitución, 1925, ya no somos un Estado católico-postólico-romano, somos un Estado laico y en ese contexto justamente el Mench va a tener que dar una pelea. Por eso yo nombré a lo de Aguirre Cerda, del presidente Pedro Aguirre Cerda, que fue de los pocos presidentes que escuchó a las mujeres, que estaba interesado en darle cierto... fue de los primeros en decir que debiesen votar para las elecciones presidenciales. Lamentablemente, él no pudo culminar su mandato porque muere antes de tuberculosis, pero es como les comentaba anteriormente, él era muy amigo de Gabriel Amistral, su esposa, ¿cierto? Jugaba un rol importante también en hablar de las mujeres, por lo tanto, lamentablemente, luego el otro gobierno, Juan Antonio Ríos, ¿cierto? González Videla va a ser quien les da el voto, pero ya con la presión que había en ese momento no tuvo otra cosa que hacer, nada más pensando que a las mujeres también se les da el voto pensando que ellas también podían ayudar a votar, o sea, a elegir presidente a través justamente de este voto femenino que era importante para ellos como por los intereses políticos que tenían. También fue una excusa que tenían ellos y por eso le dan ese acceso. Oye, pero es curioso porque estamos hablando de hace casi exactamente 100 años atrás, esta ficha que estamos mostrando nosotros del 27, 1927, estamos en el 2022 y como que los movimientos, las luchas, las situaciones son bien. O sea, si no superamos que estamos hablando de 100 años atrás, ¿podría ser el escenario actual o no? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que no tanto porque hoy día los movimientos feministas son mucho más abiertos y hay de todo tipo porque uno ya se pierde en ese árbol que está florecido, uno se pierde con todos los movimientos que van buscando porque en esta época una cosa pequeña era el voto porque necesitaban el voto para tener el cargo público para poder conseguir cambio de ley porque además ellos se preocupaban de la familia, los niños, la educación, los derechos laborales, de matrimonio, piensen que en esa época no existía el divorcio, entonces eran muchas más cosas que buscaba el Memche, era como mucho más compacto, era un paquete grande que andaban buscando, cosas que hoy día se han logrado porque hoy día tenemos divorcio, tenemos leyes de niños, tenemos un montón de leyes que ya fueron las que iniciaron ese proceso y lo que yo iba a contar porque fue Gabriel González Videla el que dio la autorización que las mujeres votaran, en el fondo el que dictó la ley porque siempre se ha dicho que el voto de la mujer es conservador, nosotros somos el 50 más 1% más o menos de la población en Chile y siempre se ha dicho eso, se ha dicho dentro de los políticos que ese es el voto, pero lo que yo iba a contar es que Gabriel González Videla hizo un gran festejo en el teatro municipal, fue el día que dictó, firmó el decreto que las mujeres podían votar, invitó a todas las señoras pero menos a la Elena Raffarena ¿y por qué eso? porque era comunista porque su familia era comunista y ella no había firmado pero era de familia comunista ¿por qué? porque nosotros teníamos la ley maldita es que es como se entrecruzan las cosas se van cruzando, te das cuenta siendo una ella de las cabecillas de las mujeres las intelectuales las promotoras todo lo que tú quises pero ella no fue convidada lo que nos está hablando también de un anticomunismo que viene desde hace mucho tiempo en un país donde sigue habiendo una mirada un poquito de esa manera entonces claro uno se va haciendo la idea de las políticas quizás como tú decías las luchas son las mismas quizás van cambiando algunos focos pero en general la forma o como la ley también quiere llevar a cabo un país también tiene que ver con eso de cómo las luchas permanentes de las mujeres pero también de la ideología muchas veces traspasa generaciones momentos y eso también en el presente podríamos hablar un poco quizás de otras luchas femeninas pero también políticamente hay ciertos sectores que siempre van a ser mirados de una manera o sea es interesante también cómo se van cruzando cosas que sucedieron hace 100 años con el presente de hecho yo iba a comentar el tema del aborto por ejemplo que en ese minuto no estaba paralizado porque ahora también hay una lucha del movimiento feminista súper importante donde también está presente el recuerdo la imagen de este afiche del MEPS del año 27 en 1927 también creo que hay un tema ahí por ejemplo ya que estamos hablando de una exposición del cuerpo creo que es interesante también cómo hablar del cuerpo de los otros o cómo estos señores también opinaban sobre el cuerpo de la mujer bueno el aborto existió a lo largo de la historia es lo único que te puedo decir a lo largo de la historia con médicos sin médicos siempre ha existido el aborto antes existía un aborto más abierto en el gobierno de Pinochet la dictadura se eliminó se acabó pero la gente seguía abortando hasta que llegó las tres causales y eso incluso ahora hay gente conservadora una muy conservadora que quieren de nuevo cuestionar eso como Estados Unidos que está pasando en algunos estados que quieren frenar esa decisión de la mujer sobre su propio cuerpo acá de hecho está alguien comentando la peor mezcla mujer y comunista bueno justamente creo que es interesante además en esta sala que estamos y partimos hablando de estos cuerpos más como no sé canónicos idealizados tal vez y visto desde la mirada masculina que eran estos cuerpos de ciertas poses más sugerentes tal vez con cierto color de piel con ciertas también poses colores de cabello peinados en fin y acá también queríamos hablar de estas otras mujeres tal vez las que peleaban más las que luchaban más las que también pensaban y se articulaban pero también hay que decir una cosa ellas pensaban articulaban pero también hay un grupo conservador que también pieza y articula en el fondo son visiones distintas las cosas que tenemos que tratar el siglo XXI tratar que sea lo mejor para todas y todos y todos por supuesto súper inclusivo perfecto ahora solo para aclarar si es que creo que no lo mencionamos por eso me quedo dando vuelta el afiche que comentábamos es creación de Laura Rodri Laura Rodri también era comunista y en ciertos momentos como usted hablaba de la ley maldita trabajó en la clandestinidad digámoslo así como artista activista se movió en ese ámbito siguió digamos luchando y peleando por estas cosas a través de su expresión artística entonces para hacer como un poco el resumen de esta persona y que luego se reivindica también su figura a través de este rescate de la imagen que aparece y en la de la Rodri entonces tendremos esta profesora rural que además era activista del MENCH que además era comunista y que además estaba entonces involucrada en todos estos movimientos sociales alguien acá pregunta ¿algo sobre translesbianas en la expo? en esta no en esta no no declaradamente por eso también estamos haciendo estas actividades para desprender ese tipo de miradas en una exposición que no lo aborda de manera explícita y la verdad lo hiciera lesbiana exacto por eso también importante es abonacional hay otra cosa es decir hablando así de las disidencias en Chile existe un museo que es el Museo DI que es virtual le mandamos salud el único museo virtual el único museo que habla de las disidencias en Chile uno lo puede seguir por Instagram como para que sepa dilo de nuevo Marcela para que quede clarísimo arroba arroba en Instagram ustedes buscan museo DI 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 museo.di es el único museo de las disidencias en Chile lo pueden seguir quienes lo conforman el equipo son todas personas del patrimonio ellos han seguido la línea de otros museos virtuales que hay tanto en Perú en Colombia en Costa Rica y en el resto del mundo en Chile los museos todavía no hemos incorporado o que yo sepa alguna exposición de disidencia todavía no al menos en los museos nacionales en los museos nacionales no pero vamos camino para eso tenemos algunos gestos y algunos guiños y algunas si nosotros también vamos por ahí si acá tenemos algunas exhibiciones que si han cuestionado el canon y cuestionado sobre todo la concepción binaria del género ahí creo que Gloria Cortés ha sido muy importante en exposiciones como en Clave Masculino que cuestionaba justamente de las masculinidades o de Zacatos que justamente hablaba de la presencia de la mujer en el arte en el siglo XIX y en fin tenemos varias más pero creo que esos son como si solamente nombrar algo nosotros como área educativa llevamos varios años trabajando con un grupo que es de la fundación Selena ¿cierto? que es la escuela ¿cómo se llama ahora? ahora se llama Centro Educativo Selena Centro Educativo Selena que es una escuela con presencia de estudiantes trans no solamente trans van algunos hermanos también que está situada en la vida olímpica y también hay un trabajo que hemos estado haciendo con ellos que en algún momento va a tener un resultado ¿cierto? que tiene que ver con el museo pueda participar también de una exposición en conjunto con ellos así que ahí no sé si Marce quiere profundizar más solamente no solamente dejarlo como un diente que es un trabajo que hemos hecho ya hace varios años en conjunto con esta animación también es súper interesante lo que mencionan más allá del tema mismo que estamos tocando es como los equipos las áreas como nosotros de los museos también salimos ¿no? a veces no solo todo ocurre en el museo mismo sino que nos vinculamos territorial comunitariamente con otros espacios y con otras digamos comunidades precisamente aprovecho gracias a todas las personas que han comentado cosas y que han estado ahí participando con nosotros alguien que decía viva la mujer viva la mujer independiente agradecen también el dato sobre todo del museo DI que mucha gente no lo conocía así que síganlo les sigan claro y empiecen a ver su trabajo ¿les parece que yo seguir avanzando en la conversación porque nos queda todavía un poquito de la muerte claro bueno aprovechamos que el museo estaba abierto por lo menos el día de la tarde de martes a domingo de 10 de la mañana a 5 y media de la tarde y el histórico está abierto igual el mismo horario los mismos días y por supuesto aquí gratuito sí y está aceptado el metro ajá vienes en metro plaza de armas y nosotros el museo o sea no bellas armas bellas armas bellas armas nos vamos a detener aquí ¿sí? podríamos comentar un poco justamente sobre estas láminas que se utilizaban para la educación también de las llamadas de cuerpo habíamos comentado el día ya con el doctor en todo caso algunas cosas de las poses y las láminas en sí mismas como objeto artístico pero creo que también es interesante que lo pudiéramos realizar un poco como esta presencia masculina que habíamos en contraste a la presencia femenina que habíamos visto recién sí en la sala anterior solamente habían como tres o cuatro de todo el total eran varones hombres y recién acá encontramos el cuerpo masculino por supuesto que un cuerpo bello idealizado absolutamente sí esto me queda la duda esto era de la academia había arte cuando utilizaban este tipo de trabajo educativo podríamos decir que esto también es interesante y nos convoca porque estos son material pedagógico podríamos decir utilizado para enseñar y reproducir una noción que se tiene del cuerpo de este cuerpo bello claro por eso las figuras son tan podríamos decir como exageradas incluso en algunos aspectos de la musculatura no es cierto como la composición anatómica ya que hablábamos la otra vez también con el doctor de aquello pero sí claro son reproducciones los originales son en litografía que sería un grabado en piedra pero estas son reproducciones hechas con posterioridad que como dice aquí son reproducciones de fotografía sobre papel esto es de la Academia de Juliano muchos artistas locales chilenos cuando eran becados por el estado chileno para especializarse en Europa asistían a esta Academia de Juliano entonces es como el material oficial por decirlo así de esa Academia entiendo yo eso ¿no José? para poder aprender en este caso la figura humana masculina el dibujo tradicional claro sin embargo quería que siguieramos avanzando un poco para retomar el tema de las infancias dado que habíamos hablado en un principio también de esta representación adolescente del soldado que estaba mutilado pero de infancia la verdad es que poca presencia también en las exhibiciones poca presencia en los museos tal vez la Marcela tenía un dato súper interesante del histórico sí un dato de los objetos patrimoniales en exhibición del siglo XIX y XX no me refiero a la museografía fotografías que son en el fondo son copias que lindo 10 hacían referencia a los niños 598 piezas de total solamente 10 hablaban de la infancia y no es que salga el niño como personaje principal salía por ejemplo la imagen de un campo el niñito al lado de los campesinos el niñito un retrato de Gilde Castro el señor importante con su hijo en el retrato cosas así propiamente de ellos hay una casa de muñeca está el escritorio un cupitre mejor dicho en el fondo son 10 entonces ahí estamos hablando que hay una desigualdad en la muestra lo sabemos como museo y están cambiando están haciendo los estudios me encanta la infancia a mí de la infancia y estamos hablando de eso que en el fondo el museo está en déficit bueno yo quiero dar una anécdota porque siempre la decimos y siempre la comentamos pero para un poco aterrizar esto el día de hoy o sea nosotros dentro de otras cosas que hacemos está también el recibir sus correos sus llamados telefónicos preguntando bueno cómo se agende una visita por ejemplo y no deja de ser importante dar este dato que muchos de esos llamados y correos son para preguntar si pueden venir los niños y a nosotros nos parece 2022 que alguien piense que no está permitido que un niño pueda venir a un museo un niño una niña un niño es terrible porque se nos asocia como instituciones a una mirada adultocéntrica que si bien es real no hay motivo para no digamos pensar en venir con tus hijos y hijos vecinos quien sea a este museo y a cualquier otro museo un espacio público como decíamos que nos pertenece a todos y todas pero hablando de exageraciones también aquí alguien comentaba a partir de las imágenes del bien nada garantiza que sean exageraciones sí bueno todas estas exageraciones justamente creo que también es interesante ver que la presencia de los niños también muchas veces está idealizada como decían o media escondida o media idealizada porque la única presencia que tenemos habitualmente de alguien de menor edad es cuidado es justamente la presencia del niño dios de jesucristo cuando era guagua y fíjate que en esta exposición iniciamos con Fidel Luna que era un adolescente y estamos cerrando con el niño Jesús el resto era solamente adulto claro este cuadro es un cuadro colonial que pertenece al museo histórico nacional le llamamos también la virgen de la leche porque uno como trabaja este cuadro este cuadro bueno personalmente lo encuentro muy bello eso cuenta ustedes ustedes lo tienen habitualmente en la colección ella ¿no? cuando teníamos la sala de la colonia porque ahora no está estaba el cuadro de la virgen de la leche y personalmente a mí me gusta mucho porque nos habla de una virgen de una mujer común y corriente una mamá que le está dando pecho a la guagua cuando uno les muestra esta pintura a los niños dice ya dígame ¿qué es lo que ven en este cuadro? los niños dicen ya la virgen y de repente se empiezan a dar cuenta porque tú tienes que los niños tienen que aprender a mirar porque ellos ven en general y se quedan con eso y se dan cuenta uy le está dando papa a la guagua y ahí los llevamos a que la virgen fue una persona y el niño de Dios nació de ella entonces estamos hablando de un cuadro colonial que en esa época hacían cuadros de la virgen amamantando al niño Jesús porque después no existe dentro de la pintura mostrando a la virgen dando pecho como que lo humaniza un poco lo humaniza este cuadro no está hablando de una mujer cualquiera que podría ser tu mamá la abuelita no está mostrando una mujer dándole papa al niño Jesús y un cuadro muy bello que es del Museo Histórico Nacional el cuadro este es de ustedes este es de ustedes pero ese es de allá lo que estamos viendo acá son dos presentaciones de esta maternidad de la virgen madre María dándole alimento a su hijo claro un tema que a veces ha sido cuestionado en algunas partes como que una mujer amamante en público un cuadro una virgen que está hablando del amamantamiento como algo natural obviamente que uno dice que antiguamente toda la gente era más abierta de mente ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué tanto conservadurismo en ciertos aspectos que tienen que ver con el cuerpo y esta misma exposición habla del cuerpo como algo natural algo normal ¿cierto? y por eso es bueno también hacer estos cruces que estamos haciendo ahora entre el arte y la historia porque también vamos complementando con datos con cosas así que y justamente quería comentar algo no solamente de este cuadro sino que de este salón que son los cuerpos trascendidos estamos hablando de la religión ¿cierto? siempre es lo que se habla cuando uno ve algo que trasciende pero también le gustaría hacer un alcance respecto por ejemplo no vemos aquí nada que tenga que ver con los pueblos originarios pero por ejemplo yo podría nombrar a los Selvnam ¿cierto? ¿tenemos imágenes para que vayamos comentando? sí, sí Selvnam principalmente donde sus cuerpos generalmente en el museo ahora hay una exposición donde también hay algunas imágenes de los Selvnam exhibidos ¿cierto? y también muestran un poco los cuerpos sus torsos pero también estamos hablando de la trascendencia que tiene que ver con estas personas por ejemplo los Selvnam bueno sus rituales muchos de sus ceremonias eran con los cuerpos desnudos o pintados ¿cierto? o no corregidos pero sí un poco transformados para justamente hablar de estos procesos muchos ritos funerarios hablan de la cosmovisión que tenían los pueblos originarios en este caso los Selvnam en Tierra del Fuego donde pensaban justamente que ellos al morir no es como los católicos que piensan que se van al cielo y todos ellos tienen otra cosmovisión otra forma de ver las cosas por ejemplo muchas creencias de los Selvnam piensan que se reencarnaban en las plantas ¿cierto? en diferentes elementos de la naturaleza por eso es importante también hablar como no están presentes también ¿cierto? en esta parte de que no solamente el catolicismo no solamente las religiones clásicas también los cuerpos trascienden aquí los Selvnam quizás de otra manera de otra forma otros ritos pero también son parte importante los cuerpos y también de cómo van trascendiendo y cómo van quedando para los antepasados la importancia que tiene para la gente o sea cómo sus ritos finalmente hablan de estos cuerpos que aunque ya no estén sus almas quedan así como parte de la naturaleza y su cosmovisión eso es como un poco y la imagen y la fotografía también nos están hablando de estos cuerpos sí y ya que estábamos también hablando de la representación de la mujer y justamente la parte superior del torso alguien dice acá que hermosa la foto ¿qué fotografías estamos viendo Paula? mira principalmente estamos viendo fotografías que bueno algunas son parte de la colección del museo tenemos fotografías que pertenecen a Martín Guzinde por ejemplo que acuérdense que muchos de estos católicos van a ir a Tierra del Fuego van a tener contacto con los Onas con los Selvnam y bueno yo creo que esa es una mujer yagán acuérdense que estaban los Cahuésca estaban los Selvnam estaban los yaganes todos habitantes del sur de Chile Patagonia Tierra del Fuego pero principalmente esta fotografía pertenece a la colección de Martín Guzinde sí que era un sacerdote que era un sacerdote alemán era un antropólogo también está Agostini Agostini también hace un trabajo de campo donde mucha gente cuestiona o pregunta ¿cierto? realmente ellas posaban de esta manera si hacían estas poses especialmente para la fotografía bueno hay varias cosas ahí que uno se pregunta pero finalmente se veía con normalidad que esta gente bárbara ¿cierto? entre comillas bárbara podíamos exhibir sus cuerpos desnudos en cambio las personas europeas o de origen occidental ¿cierto? y hay una vergüenza para mostrar el cuerpo pero si no había problema en exhibir los cuerpos desnudos de lamentablemente muchos de ellos van a ser exhibidos como zoológicos humanos bueno si todos saben un poco esa historia de que van a ser llevados a Europa muchos de ellos como animales exhibidos ¿cierto? solo cubiertos con algunas pieles y nos está hablando también de los cuerpos de estos cuerpos de esta materia humana como se llama la exposición pero la diferencia entre una civilización europea occidental y una barbarie que representa los pueblos originales es un poco la idea que tenía que ver con esta parte final de cómo los cuerpos van trascendidos y también aquí hay un tema bien interesante de lo que tú mencionas porque en esta lógica ya que estamos en la sala que corresponde a estos cuerpos trascendidos y estamos ni más ni menos que hablando de cuerpos que representan este trascendente como el Cristo ¿no es cierto? la hostia ¿no es cierto? la liturgia el ritual cristiano y esa representación simbólica de volver a tener el cuerpo de Cristo dentro de uno y la sangre ¿no es cierto? y en el caso de los pueblos originarios bueno lamentablemente muchos de estos cuerpos ¿no es cierto? estas personas que son llevadas a modo de zoológico humano exhibidas en Europa fallecen allá también ¿no? entonces ahí podríamos decir que trasciende ese cuerpo que da muchas veces terminan siendo piezas de museo y hay algunos casos quizás no todos todavía de repatriación de esos restos o sea hay un tema ahí con el espacio museo ¿no es cierto? como se patrimonializan o musealizan ¿no es cierto? estos cuerpos finalmente que son los restos que quedaron de este proceso que finalmente enferman en el trayecto ellos son exhibidos de manera muy poco digamos con enfoque de derechos básicamente por ende hay un trauma ahí cultural pero también hay un poco respeto por esa tradición de qué pasa con esos cuerpos de lo importante para su propia cultura que esos restos que esos restos vuelvan finalmente ¿no? porque justamente ahí radica también esa presencia de los ancestros de la vinculación ¿no es cierto? con los espíritus con esta idea de la espiritualidad que está presentada acá representada en el caso de la religiosidad institucionalizada cristiana pero que que el cuerpo también trasciende hacia estas otras culturas claro no solo los ceglamps sino que todo pueblo originario habitante de acá de Oceanía de todos lados siempre tienen otra forma no occidental de hablar de los cuerpos y de trascender y de esa trascendencia exactamente alguien comenta de esto acá civilización o barbarie justamente lo que estábamos conversando Faustino Sarmiento que es un libro justamente que hace esa comparación o sea los bárbaros son ¿quién? los pueblos originarios la gente que no son occidentales y la civilización que era lo que buscaba el Estado de Chile también o sea que también el Estado de Chile tiene un rol importante en cuanto al genocidio que estamos hablando ¿cierto? que hace poco el Estado ha hablado un poco reconociendo también a los pueblos changos hace poco o sea estamos hablando que recién algo que debiese estar presente siempre como los habitantes originarios de este territorio el Estado debiese hacerse cargo de bastantes cosas bueno todavía lamentablemente no está reconocido la constitución tampoco los pueblos originarios así que volvemos a recordarlo volvemos a recordarlo así que esperemos que en este nuevo proceso que viene también puedan ser partícipes y ojalá que la gente no se espante si estamos hablando de la historia gente que habita este territorio y que la habita todavía así que bueno solamente para retomar un poco todo lo que hemos conversado haciendo un poco como hitos tal vez hemos hablado justamente de como las áreas de educación en este caso nuestros invitados de hoy día que es el área de educación del Museo Histórico Nacional y el Museo Bellas Artes con nosotros como área de mediación y educación somos áreas que justamente tratamos como de preguntar nuestras cosas y tratamos como de ver también cuáles son los discursos que están saliendo desde el museo pero también cuáles son los que no están ustedes hablaban muy bien ahí de los silencios que es lo que estabas comentando recién si precisamente los silencios históricos o la invisibilización que nosotros trabajamos constantemente tiene que ver también como un poco con nuestros mismos museos o sea 1910 contexto también muy decimonónico todo enfocado en este occidente la civilización como se nombra por eso es importante nuestra labor como educadores yo creo que hay que incentivar también a todos los profes bueno yo sé que muchos profesores trabajan también en el aula en la sala de clase estos temas de una manera más amplia ¿cierto? no solamente lo que te dice el currículum sino que también buscar temáticas buscar desde temáticas clásicas también buscar lo que envuelve como lo que decía la Marce respecto a ciertos temas donde un vestuario pero hay alguien que hizo ese vestuario que no está ahí pero sí está presente y por eso mismo les invito entonces a que ya que estamos viendo esta representación y la Marce nos contó un poco cómo lo trabajaban con la infancia a trabajar tal vez la última obra que íbamos a ver en este recorrido los vamos a trasladar les invito a salir de la exhibición igual nos gustaría que les vayamos bueno vayáramos fuéramos comentando que por ejemplo ese niño Jesús que estaba poniendo la Virgen de la Leche igual es bien como adulto como en la representación en las proporciones tal vez que algo que pasa mucho con la representación de la infancia de la pintura por lo menos antiguo donde eran como mini adultos entonces realmente los niños no tenían ni espacio es decir eso era así en esa época es decir tampoco uno puede cuestionar porque ellos eran vistos de esa manera como mini adultos claro adultos chiquititos y lo interesante es que no es solo una cuestión como conceptual sino que incluso estética claro los vestían como adultos uno claro pero también lo estoy pensando desde la representación en el arte son efectivamente hay imágenes que llegan a ser chistosas podríamos decir de alguna forma que nos presentan a distintas edades pero en realidad efectivamente son como un adulto hecho más chiquitito no había quizás quizás no sé si se habló José en otra oportunidad con el profesor Cárdenas respecto a cómo esta anatomía o el estudio de los cuerpos se empieza a desarrollar en la infancia como para entender también las proporciones que por lo visto hasta cierto punto en la academia quizás no fue tema porque siempre ese análisis de cuerpo fue un cuerpo en plenitud adulto una juventud pero no en la infancia oye gracias se pasaron así que vi como el oro ahí que nos estaba mandando muchos comentarios bueno no solo iba a comentar que yo recuerdo que la proporción de una guagua es de un tercio de su cuerpo vale decir la cabeza ocupa un tercio del cuerpo de la guagua es otra proporción claro hablando de proporciones y esta idea de la proporción aurea y todo eso hablemos de esta obra justamente para hablar de infancias también y volver a nuestra queridísima Laura Rodi que porque tenemos esta obra acá no sé si podemos ir comentándola como entre las años bueno yo no sé chicos ustedes si lo abordan quizás la figura de Laura Rodi pero no me cabe duda que seguramente hablan de Gabriela Mistral y porque esta historia o la razón por la cual esta obra que es la maternidad de Laura Rodi que vimos ya una pintura la verdad que ella podría decir que siento yo que se le reconoce más por su labor como escultora y de hecho bueno esta pieza que pertenece al museo representa eso ella nunca fue madre como mencionaba José no fue madre pero eso no impide que haya trabajado en pos y haya no solo trabajado luchó activamente ese es el punto ¿no es cierto? y en definitiva claro mi punto era que no es como un autorretrato tampoco es como también un aportar desde esta otra mirada entender el gesto digámoslo político de amamantar que un poco lo que nos acercaba más humanamente a esta figura de la Virgen María sin embargo el contexto histórico que nos convoca para tener hoy día en el centro del hall es el centenario ¿no? de en este caso el viaje que realiza Laura Roddy junto a Labriela Mistral y de pronto de ahí podríamos involucrarlos más ustedes con esta reforma que se está pensando desde México una reforma educacional a la cual se le encarga a precisamente Gabriela Mistral y Laura Roddy acompaña a Gabriela en ese entonces ellas eran parejas ¿no es cierto? si entiendo bien entonces hay un tema aquí muy impotente desde lo político desde las políticas públicas que es lo que hemos estado hablando y discutiendo como a veces la ausencia de esas políticas públicas repercuten en nuestra vida cotidiana muchas veces ¿no es cierto? y en este caso sí dale pasión complementar esta es una obra que dice ser un apoyo también para el derecho a la actancia de las mujeres obreras o sea y de nuevo tenemos toda una como un resumen de lo que venimos hablando entre la infancia el derecho de las mujeres la mujer trabajadora como hablabas con Marcela hace un rato sí más que nada con lo que comentaba el Mati principalmente claro nosotros Laura Roddy la trabajamos tenemos presente en la parte del MEMS hay un afiche uno de los afiches que se mostraron en cámara que tiene la presencia Laura Roddy pero justamente más que lo importante está aquí el tema educacional nosotros como educadores también nos inspiramos en ciertas figuras en este caso como Laura Roddy como Walterio Millar gente que cumplieron un rol en una época donde la educación quizás era vista de otra manera pero ellos tuvieron ese momento esa potencia de inculcar eso y después se vaya expandiendo también una forma de educar donde temáticas tan importantes como la maternidad ciertas cosas tan comunes y corrientes que a veces nos hablan en todos los lugares también se hacen a través de estas esculturas así que yo rescato eso me imagino a la Laura Roddy pensando en la nueva familia hoy día nosotros hablamos de nuevas familias homoparentales o de dos mamás quizás estamos hablando por ser lesbiana haber pensado que quizás ella pudo haber tenido hijos en esa época y haber tenido dos mamás tú mismo hoy te das cuenta entonces yo me imagino eso a una mujer de hoy día que tiene hoy día esa posibilidad todavía en este país la tiene de que dos mujeres tienen un hijo y dos hombres puedan ser padres también entonces yo me voy con eso Marce te mandan puros corazones aquí también oye hablando un poquito de esta dimensión como política la lectura de esta obra que muchas veces la gente se queda solo como una mamá dando leche como algo más bien romántico incluso pero hay un tema que me parece relevante quizás no sé si solo para cerrar pero para vincular en realidad y es sobre nosotros hablamos de ella y de Gabriela también como educadoras rurales cuando en sus viajes en México particularmente Laura se fascina con el territorio y una de las cosas que hace es moverse no solo en el DF sino que en territorios menos digamos urbanos pero lo interesante es que Laura Roddy se vincula muy profundamente también dentro de este contexto rural con la educación popular vale decir ella como educadora profesora normalista no solo enseña la norma de hecho yo creo que más bien se escapa de la norma para enseñar principalmente alfabetizar al campesino al obrero y desde ahí también hacer valer sus derechos entonces hay un trabajo aquí y aprovecho de hacer el vínculo también con figuras como Paulo Freire que es trabajar la pedagogía crítica la educación popular desde el contexto en el que se está y bueno acá hubo una exposición de Laura Roddy que nos mostraba también esa faceta de ella como educadora en contextos no urbanos en el cual partía desde la realidad del trabajador trabajadora rural el campesino y con ese elemento que obviamente lo que establece mismo Paulo Freire con esos elementos con su realidad aprender primero que nada leer y escribir para luego pasar ya a una concientización mayor de su rol dentro de la sociedad y eso me parece que es clave fundamental para pensarnos en realidad como educadores educadoras y un tema que es muy fundamental ya que lo hemos tratado como esta la idea del enfoque de derechos es que ojalá espacios como este que son espacios públicos vuelvo a decir entendamos también que la infancia y la crianza son labores digamos no únicamente de los padres y madres sino que también quizá una responsabilidad colectiva como sociedad de hacernos cargo de aquello entonces como equipo yo creo que tratamos de incorporarlo pero aún nos falta muchísimo para que esto como que permea la sociedad respecto a las crianzas y esta discriminación muchas veces que ocurre respecto a la infancia en espacios como este yo no sé qué pasó si que hablaron con la mamá del niño y niña que se entró a la sala pero como que hay una tendencia a como coartar la expresión de los niños los profesores mismos y aquí también como a modo de anécdota vienen con sus estudiantes y la verdad es que a veces los restringen de pasarlo bien de jugar quizá bueno sabemos aquí hay que cuidar las cosas no vamos a andar chocando botando una hora pero si podemos desplazarnos hablar fuerte comentar y eso es justamente el propósito de que estos espacios pasen a ser parte de la vida activa de todas las personas incluyendo la infancia y la tercera edad también que también es un rango etario que no siempre se aborda en las exposiciones tampoco si un poco complementando eso más que nada nos habla de la importancia que tenemos nuestro rol como educadores de museos también en espacios no formales cierto donde tratamos de aportar aunque sea con este pequeño granito pero que va a aportar cierto para alguna generación algunos colegios alguien que venga último a cambiar un poco el chip cierto de nuestra labor como educadores es importante y eso yo más que nada pongo que dentro de los museos en general siempre uno entre nosotros se comenta que la área educativa siempre son como los últimos que quedan ahí los que no tienen presupuesto aprovecho de hacer la crítica pero claro y lo importante es que nosotros siempre estamos comprometidos con la labor cierto de educar de enseñar y para que nosotros también podamos salir adelante lo importante es el trabajo colaborativo con las otras áreas por lo tanto es importante y se están haciendo ya los museos este tipo de trabajo así que eso más que nada mi último comentario es la suerte de nosotros porque es una tremenda suerte que nosotros seamos educadores de museos porque viene tanta cantidad de estudiantes que nosotros tenemos la capacidad de no la capacidad tenemos el privilegio de escucharlo porque todos los niños niñas y niñas te dicen cosas y nosotros nos vamos dando cuenta cuál es la realidad de los estudiantes de este país y eso no lo tiene un profesor de aula que conoce solamente a sus 45 niños en cambio nosotros conocemos regional de Chile de ricos pobres los conocemos a todos y todos nos dicen algo y nosotros tenemos que hacernos cargo de lo que nos dicen eso muchas gracias chiquillos lo pasaron bien en esta super bien la transmisión les recordamos entonces que la transmisión va a quedar guardada también por si quieren revisarla de nuevo si hay algún profe también alguna profe que quiera también ahí sacar algunos de los datos que dieron los chiquillos de los nombres que estábamos comentando también y nada solamente agradecerles y el tiempo las ganas la disposición la labor y si tienen alguna cosa que decir ahí para ir cerrando gracias por invitarme gracias por la invitación gracias a ustedes por aceptarla y ojalá también pudiéramos seguir haciendo este tipo de ejercicios quizá la próxima vez allá agradecer a todo el área a los tres cámaras también que están ahí junto a nosotros así que que les vaya excelente vaya al buceo histórico nacional todos invitados tiene la torre del reloj el reloj sí visita guiada sí visita guiada ya pues entonces muchas gracias por la atención nos despedimos desde acá con nuestros amigos y amigas esto es el buceo histórico chao 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 chao